Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Son las boas de oro de Isidro y Carmen, y está aquí el pastel. ¡Vamos! 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 Enhorabuena para toda la familia, para todos los muchachos y muchachas de esta hermosa pareja que hoy se celebra aquí en Guanajuato. Bienvenidos amigos y amigas que ya están aquí con nosotros disfrutando de los sagrados alimentos, a la mariachi que estará llevando a cabo sus mejores melodías. Ánimo muchachos, hoy se prende el cerro desde San Isidro, acá en San Luis de la Paz, Guanajuato. Salud de la Buena mi amigo, ánimo ánimo. Música 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 Vamos a mandar un saludo al amigo Peter Herrera que se encuentra en Nueva York el sábado mis amigos. Así es que vamos a decir salud por la dicha y la felicidad de la feliz pareja que hoy celebran ya 50 años de matrimonio. Música 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 por esta ocasión y pues este día los felicita con mucho cariño desde la urina americana reportándose marcos martínez yo también aquí te mando muchos saludos marcos y a todos los extraño hijos que bueno estar aquí todos ustedes claro que si ya dijo don isidro se va a grabar los muchachos a a a a a a a Y desde San Isidro hasta San Rafael. Y desde San Isidro hasta San Rafael. Y desde San Isidro hasta San Luis Potosí. 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 El enlace matrimonial ni más ni menos que de Don Isidro y Doña Carmen está repleto. Qué bonito que la gente haya salido a acompañarlos en este festejo tan importante como lo son los 50 años de casados. Saludos para el Flaco Martínez. Saludos para mi ma y mi pa. Vamos a hacerle llegarles el saludo por acá. Oigan, les está mandando saludos el Flaco Martínez. Oiga, otro de sus muchachos por acá se está reportando con los saludos. Dice, muchos saludos para mi pa y mi ma. Que hoy están de manteles largos. Bueno, ya ven. No pudieron venir pero los están acompañando a través de la transmisión en vivo. Y ellos también están muy contentos desde la Unión Americana de que ustedes estén de fiesta aquí en el rancho. Y pídenles puras caras, don Isidro. Dice Flaco Martínez aquí. Ahorita le voy a preguntar a ver. A ver, amigo Flaco Martínez, ahora acá me pregunta tu papá. A ver, repórtese, repórtese. Aquí te extrañamos. Gracias, Silo. Ya lo mira ahí. A tus saludos. Te invito a una. Te invito a una. No, no, no. No quiero escucharte. Ándele. Una de las buenas de las que toma tuareto, oiga. Tengo a mí, no tengo tu boquita rico en ella. Me dio su mano pa' que me acorde a la lea. Me dio su mano pa' que me acorde a la lea. A ver, a ver, a ver qué nos dice. Que no falta de al trabajo. ¡Papuleta de la Narsa! Yo lo que quiero es que me estrechen de tu brazo. Porque no quiero que otra compra más por mí. Me dio su mano pa', que me sacک duro a favor. Me dio su mano pa' que meWorké. Me dio su mano pa' que me esconden. lo que quiero es que me estreches de tu brazo porque no quiero que otra sube más sí señor, oiga, este sí es mariachi pues bueno, así está el festejo así va avanzando la tarde muy contento por allá don Isidro muy contenta doña Carmen oigan qué guapa hasta ni parece que ya tengan 50 años de casados pues a qué hora se casaron, oiga, a qué hora se casaron muchachos por acá me dicen el chilo otro de los muchachos por aquí de los homenajeados que se traen la china de los ojos negros eso se me dice que es de grupo pero si no ahorita que les encargue otra que les pida otra que les pida otra órale ya está, otro, 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 otra, otra mi chilo porque esa no la traen no, claro, esta chila de los homenajeados si no que se la canta don Isidro, ese sí se la sabe don Isidro, a qué edad se casó, oiga, que los vemos muy muchachos de 22 años y se la robó o la pidió no la pude robar no se la pude robar tú eras muy tonta tú se la japan no, 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 no hubieras le digo tú, era de las difíciles tú es como una llora era de las difíciles oiga, entonces se tuvo que casar bien casado no, sí bien casado y todavía y todavía otra vez anda reafirmando eso como debe de ser oiga, por acá le manda saludos yo sí, yo sí, yo sí usted sí sufrió no como los de ahora no como los de ahora dice, dame ya, dice, ¿cuánto vienes para mí? oiga, o se van, se van ellas, se van ellas por su voluntad ya ni le ruegan no, no, antes tenía que esconderse uno de todos los pales para que no le juegan los peñacos como las lagartijas mire, por acá le mando un saludo a su hijo Jesús Martín de Medina que está triste porque no pudo acompañarnos pero se está viendo con todo el corazón y les mando un fuerte abrazo y estamos aquí estás conmigo y les mando un fuerte abrazo cuando lo asenté cuando lo asenté y muy lejos de su patria mayormente si se me acuerda de sus padres y su charla con Isidro, doña Carmen, cómo no al predestino para sentarme a llorar para sentarme a llorar de lejos te vas quedando de mis estén alejados los pobres de mis hermanos de mis están acordando para sentarme a llorar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Encerrada, hasta dejar no poder quererme. Encerrar esta puerta de cien cargados para poder adivinerme. Quiero hacer la culpable. Que tú por dentro estés llorando. Mami me quieres y yo te quiero. La puerta mía sale sobrando. Que eres por allá tu padre y madre. Que si yo busqué el amor y gozaron. Que si te amamos también la puerta. La puerta mía sale sobrando. La puerta mía sale sobrando. Pero la puerta mía sale sobrando. Que tú por dentro estés llorando. Mami me quieres y yo te quiero. La puerta mía sale sobrando. Eso, qué bonito es lo bonito. Oigan, por acá hay una. Bueno, doña Carmen. Bien contenta, disfrutando la fiesta. Ya bailó, ya bailó doña Carmen. ¿Te acabó una pregunta? Dorde y acá un montón de codices. Dorde. 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 Es verdad. Dorde. Música 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 Sí señor Seguimos con la música de mariachi Vamos a encargarle esta otra canción más Por allá la pide El Chilo Martínez Dice Caminos de Guanajuato Esa si es de mariachi Ya Ahí estaba encargando No la traían amigo Esa no es de mariachi Y bueno, mira nomás Esa es esa Ahí me quita Ahí me quita Y así suena el Tampingo hermoso Desde el Rancho San Isidro Y así suena el Tampingo hermoso 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 Gracias. 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 Amiga, no se me vayan, no se me vayan. Oigan. Mande. Déjenle aquí en el video sus mejores deseos a sus papás, oigan. Uy, mis mejores deseos, pues les deseo que, así como se la han llevado estos cincuenta años recajados, se la lleven lo que les resta de vida, lo que Dios les va a dar de que nos los dejen aquí. Que yo quisiera que me los dejara, que sean eternos. Yo a mis papás los quiero demasiado, demasiado, demasiado. Este, pues que sigan siendo felices, que nos sigan educados como siempre nos educaron, este, que sigan siendo igual de amorosos, cariñosos, apoyándonos en todo lo que nosotros decidamos. Y, pues, sería todo. Aprovechen y mandenle saludos también a sus hermanos, a los que no pudieron venir, a sus hermanos, a sus sobrinos. A mi hermano, Magdaleno Martínez, Marcos Martínez, Guillermo Martínez, Isidro Martínez, a mis puñadas y respectivas esposas, y a sus hijos también. Cristo Ángel, Dagordis, los demás no me toco si aman. Pero a todos los que no me pudieron acompañar, que nosotros, yo creo que tanto nosotros como mis papás, hubiéramos estado encantados de la vida que estuviéramos todos reunidos como alguna vez la estuvimos todos. Pero, pues, como dice mi mamá, somos unos pajaritos en un nido. Y cuando los pajaritos crecen, vuelan. Y el nido se queda solo, o a veces con algunas personas, con unos pajaritos. En este caso, pues, yo soy el único pajarito que queda en el nido. Pero los demás, pues, ya cada quien con sus respectivas esposas, haciendo su vida. Y, pues, los quiero mucho a todos. Claro que sí. Un saludo enorme para todos, sus hermanos, sus hermanos. Y, por supuesto, que sus papás sigan unidos, así como lo han hecho hasta ahora. Exacto. Así como lo han estado 50 años, que sigan unidos para toda la vida, como dijo el padre, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Ándele, claro que sí. Sí, sí. Y, pues, bueno, a seguir disfrutando de la fiesta. Sí, sí, claro. Más tardesita viene el baile. Así que invitamos a toda la gente para que se vengan. Sí, sí, que se vengan al baile, a bailar, a que se pasen un rato bonito. Ándele. Gracias. Gracias, hasta luego. Ahí están los saludos, muchachos. De parte de su hermana Lupita, que anda por acá, pues, con toda la actitud. Es tratando de que la fiesta salga, salga de lo mejor. Y, bueno, por acá parte de la familia que también anda muy, muy activa. Y que no se despega. Amigazo, ¿cómo andamos? Bien, bien, bien. Avientenle saludos a la raza, oiga. Un saludo para mi tío Magdaleno, mi tío Isidro, Marcos y mi tío Guillermo, que están ahí en el otro lado. Hoy, pues, quisiéramos que estuvieran aquí con nosotros, acompañándonos aquí, acompañando a mis abuelos. Pero, pues, no se pudo, ¿verdad? Pero muchas gracias como quiera. Ay, algún día volveremos a ver. Ándele, claro que sí, mi amigo. Va a pasarse la vida bonito. Ah, claro que sí. Ándele, pues, tóngale que la casa pierde, viejo. Saludcita, la buena, muchachos. Salud. Amigo, me falta usted, oiga, déjale aquí en el video los mejores deseos para sus suegros. Para mis suegros, son para mis papás. Son mis papás. Ándele para sus papás. Sí, son mis papás. Ya me ando confundiendo, oiga. Sí, son mis papás. No, pues, ahora sí que muchas felicidades para ellos. Que, pues, ahora sí que les sigan echando ganas y apoyándose uno al otro. Que, pues, no es fácil aguantar 50 años de casados en estos tiempos. No, no es fácil, amigo. En estos tiempos no es fácil. Ya con un mes nos andamos divorciando, diga. Ah, sí, es cierto. No, pues, les deseo lo mejor a ellos. Ahora sí que les doy gracias a ellos por lo que uno es también. Que gracias a ellos. Aquí andamos nosotros. Les damos las gracias a ellos de todo lo que hicieron por nosotros. Y ahora sí que felicidades para ellos. Y ahora sí que un saludo para mis carnales que están allá en el otro lado. Para Magdaleno Martínez Medina. Este, su señora Diana Mesa Posada. Este, su hijo Cristo Ángel Mesa. Este, Carmen Mesa Posada. Y para mis otros carnales, Guillermo Martínez Medina. Marcos Martínez Medina. E Isidro Martínez Medina. Y allá todos los camaradas de allá de Nashville, Tennessee. Con los que conviví mucho tiempo. Y un saludo para ellos. Que todos ellos son, ahora sí, de allá de Ciudad del Maíz. Con los que conviví mucho. Ahora sí que un saludo para todos ellos. Claro que sí, mi amigo. Pues ahí está el saludo desde Guanajuato. Para toda esa gente, toda esa paisanada que van trabajando por allá en Nashville, Tennessee. Y pues desde Guanajuato hasta la Unión Americana se va el saludo enorme. Amigo, ¿a qué hora se empieza el baile? ¿A qué hora se empieza el baile? Pues ahora sí que por ahí como a las nueve, nueve y media. A las nueve, nueve y media para que la gente esté pendiente. A zapatearle. Eso sí, señor. Un saludo para tu tío Mazaleno. Por acá también hay saludos, hay saludos. Un saludo para tu tío Mazaleno. Díganos para que te vea. Un saludo para tu tío Mazaleno. Un saludo para los tíos. Un saludo para Gordis. Un saludo para Gordis. Para Gordis. Para Gordis. Para Gordis. Vamos. ¿Cómo te llamas mi amigo? Ángel Martínez Navarro. Ángel Martínez. Ángel Martínez. Ángel Martínez. Un saludo para Gordis. De los más chiquitillos de la familia. ¿Vas a bailar? ¡Ah, hombre! ¿Qué pasó? Ya te hice el sombrero. Ya traen las botas. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Nada. Bueno. Hay que animarnos. Hay que animarnos. A la vuelta y vuelta aunque sea. A ver, ¿por acá hay un saludo más? Ah, mis suegros. Esos mis suegros. Muchas felicidades. Ah. Oiga, yo pensé que usted era la hija de ellos. Por eso me confundí Ellas son mis suegros Y eres mi esposo Qué bueno, qué bonita pareja Síganse divirtiendo Y agarren el ejemplo de ellos Tienen que celebrar también Un saludo para todos mis puñados Y para mi compuña Diana Mesa Ándele, gracias Ahí están los saludos Muchachos que andan por allá en la Vida Americana Desde aquí desde el rancho le estamos saludando Oigan, ya está por acá Ya se están por acá armando Los muchachos Que van a estar tocando en la noche Para que la gente de aquí De los alrededores se venga a bailar Y bueno, oigan Les presumo que por acá Están ya concluyendo Con Lo que es el banquete Y de verdad que estas muchachas Han estado trabajando arduamente Y bueno, todavía Todavía queda mucha comida Por acá está el molecito Acá a este lado está Un platillo que prepararon con garbanzo Y la sopita de arroz Hay carnitas amigos Hay carnitas Y por allá Pues también prepararon Unos deliciosos Pelotes Amigos Acá están saliendo La barbacha también Hay barbacoa Los bartender también ya andan en la recta final Por acá vemos también parte de la familia Que anda pues muy animada Con la fiesta Amiga ¿Cuál es su nombre? Herminia Martínez Ah, ándele Hermana de Magdaleno Hermana de Magdaleno Oiga ¿Qué les desea a sus papás en este día? Pues yo les deseo que siempre sean bien felices Así como han sido todos estos 50 años Claro que sí La verdad Sus 50 años de casa siempre han sido muy felices mis papás La verdad Qué bonito Qué bonito Que ustedes vean ese gran ejemplo Que les regalan sus papás Ya en estos tiempos Es difícil ver parejas Así que celebren Esta boda de oro Sobre todo porque a veces No les ayuda tanto La salud Gracias a Dios mis papás Ellos tienen dos bendiciones muy grandes La salud y el amor Sí, exactamente Son dos bendiciones muy grandes las que tienen Y queremos que también aproveche Esos momentos para mandarle salud A todos sus hermanos A los que no pudieron venir Sí, le mando saludos a mi hermano Magdaleno A Isidro A Guillermo Y a Marcos Y también allá mis cuñadas Diana Reyes Y mi sobrina Carmen Y Cristo Ándele Sí Y su señora de Isidro ¿Sí? Muy bien Pues muchos saludos para todos ellos Oiga, también qué bonito Que toda la gente de aquí del rancho Los vino a acompañar Se llenó Sí Se llenó Exactamente Y así de lleno Como está allá adentro Queremos que se llene acá Abuelita Donde va a hacer el baile ¿Va a bailar? ¿Trae pareja o no trae pareja? Mi esposo Sí, anda aquí con usted Qué bueno Oiga ¿Y sí van a bailar? Pues yo digo que sí Ándele, ya dijo Sí Los veo en la pista de baile más tardecita Muchas bendiciones para toda su familia Sí, ándele, ándele, sí Gracias Gracias Oigan Por acá de este lado Hasta el fondo Está la cantina improvisada La barra improvisada Ya también en la recta final Los muchachos Porque se van a ir al baile Oigan Se van a ir al baile Los bartender Por acá mi compa Que estuvo echando las carnitas ¿Cómo anda viejón? ¿Cómo anda? Aquí al cien Eso chingamos Al cien al millón Vámonos pues Mira nomás Oigan Le tocó ser El bartender oficial Ahí van Ahí van Mira nomás Las yeleronas Están a reventar Y les está echando más mi compa Qué óbule Se agazaje la bandera Para que se agazajen Todos los invitados Que hoy están acompañando A la feliz pareja También hay refrescos De sabor Oigan Esto sí Ya se van acabando Ya quedan poquitos Hoy dice mi compa Qué más Qué más para allá adentro Pero bueno Él es el bartender oficial Ando por acá Comandola chévez Un ratito más Voy a echarle más Refrescos Allá Aquellas Aquellas Hieleras Una de las que toma Toreto Vámonos El saludo muy especial Para los meseros De piqueta blanca Que hoy también Pues andan Con toda la buena vibra Con toda la buena actitud Acompañándonos Acá nos dice El flaco Martínez El saludo para el cuñado El Dani Ándele ¿Dónde anda la gente Que está por acá Estoradito Los que se vinieron A comer directamente En el caso Vámonos ¿Cómo estamos familia? Bien ¿Ya comieron? Ya ¿Listas para el baile? Ya también Ah bueno Las quiero ver a todos Y a todas allá De ratito bailando Y bueno ¿Trajeron pareja O no trajeron pareja? Por allá anda diga Por allá Que bueno Aprovecha y mándele Saludos a su familia Pues Pues yo les digo que Pues ahorita andamos bien Y que pues ahora Sí que no se puede venir Ellos están por allá Pues con las ganas de venir Pero no se puede Pues esperemos que Para la próxima Pues acá Los esperamos Ándele Claro que sí Y son bienvenidos En otro En otro En otro festejo Sí Porque siguen muchos más todavía Sí Oigan Vemos muy jóvenes Por allá A don Isidro Y a doña Carmen Y estamos seguros Que vamos a seguir Celebrando más fiestas Aquí en el baile Ah don Isidro Primeramente Dios Bueno Pues muchas bendiciones Para toda su familia Pásensela muy bonito No se me vayan a ir Porque queremos que se llene aquí En la pista del baile ¿Sale? Órale Bueno Oigan Todos los pequeñines Que andan por acá Esos van a ser Los más traviesos De rato Van a andar por ahí Corre, corre Las muchachas De etiqueta blanca Que andan por acá Trabajando arduamente Ya en la recta final Hombre Ya están terminando Viejones que andan echando Cheve ¿Cómo andamos señores? Al puro cien Eso ¿Listos para el baile viejo? Pues A huevo Ah Que huevo Ahora ya no es si quiere Bueno mi amigo ¿Cómo andamos mi compa? ¿Cómo andamos? ¿Contento? Anda alegre Sí, claro Eso chingamos La fiesta Ya dijo Mi amigo ¿Cómo se siente en la fiesta? No, pues bien De harto ambiente De harto ambiente Ya está ¿Trajo pareja para el baile? No, aquí voy a buscar una Aquí voy a buscar una Ay, barbarote Órale pues Ahí está de la gente Que va a buscar pareja Déjenme les presumo A las guapas cocineras Oigan Que de verdad Se la han rifado Muy bonito este día Nosotros llegamos aquí Como a las dos Dos de la tarde Más o menos Y estaban Menie y menie Por aquí Todas las cazuelas Por acá estaban preparando Un arroz Y también un mole Y acá siguen Miren nada más Cuánto mole hay O sea Me hace que aquí van a dar De cenar Y de almorzar Sí, también De todo un poco Ándele 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 Oigan Señoras ¿Desde qué horas Llegaron aquí A preparar los alimentos? De las nueve de la mañana Desde las nueve de la mañana ¿Andan cansadas? No No Qué bueno Oigan Esa voz me agrada Porque eso quiere decir Que de aquí Se van Y se medio cambian Y se me regresan Porque las quiero ver bailando Ya está Ya está aquí el conjunto Así es que todas Las quiero ver bailando ¿Va que va? Ándele Hasta que venga Vamos a agarrar pareja Eso De las que van a agarrar pareja Y estos que se vinieron a esconder por acá Mira nomás Estos se vinieron a comer acá directamente la cazuela Para no batallar Provechito señores Buen provecho Ánimo, ánimo Oigan Fíjense nomás Estos son bien abusadillos Se vinieron acá directo Donde están Pues todo calientito A ver mi compa Dicen que usted por acá ¿Quién es el tío Del patrocinador oficial De que voy para la banda De allá Del amigo Magdaleno? Ah no pues yo A ver pues mándenle salud A la raza A salud eh De todos los que están allá De todos los que están allá Y tráguenmele una nueva Al amigo Para que le tome bonito Oiga Al cabo ya están pagadas ¿Qué va? ¿Trae conductor o O no trae conductor? Conductor Conductor resignado No, o sea Ahí me llevo Que voy Ahí se lo llevan Sí, me llevan Ah bueno Ya dijo Ya dijo Órale Pues no Pues entonces Ahora sí Vamos a tomar Venga Y aquí está Tu primo Raúl Acá anda el primo Raúl También echándole Muchas ganas ¿Qué pasa primo? Ánimo, ánimo Ni modo decirte Que a tu salud Pues cóbelo Pero anda echando cheve Saludos primo Anda echando cheve el amigo Aquí estamos No visito mucho Aquí San Isidro Pero aquí estoy Hoy tocó Hoy tocó venir Hoy tocó venir Ándele pues Pero ya va a venir más seguido San Isidro Este Más seguido pues No es promesa Pero Sí, más seguidito Le va a hacer la lucha Venirse a las fiestas de perdido Claro Vamos a hacer la lucha A la tierra Donde Donde nacimos Como debe de ser Mi amigo Hay que regresar al terruño Claro Ni modo que él no vaya a regresar Ya no regresas primo Algún día Algún día van a regresar Va a ver mi compa Bueno Muchachos Sigan echando muchas ganas Síganse divirtiendo No se nos vayan muy lejos Porque aquí está ya El conjunto Un ratito más Acá anda la novia Ya se vino para acá Acá anda la novia Doña Carmen se vino A checar directamente Hasta acá Hasta la cocina Que se esté atendiendo Como debe ser A todos A todos los invitados Saludos para El cántaro Dice Saludos al Sabinito Río Verde San Luis Potosí Y por acá Vamos a mandarle saludos También a mi amiga Mayrin Requena Pero andamos acá Por Guanajuato Mi amiga Oigan Nos llegan más saludos Para el cantinero De parte del Flaco Martínez Para los Medina Martínez Medina Martínez Andele para los Medina Martínez Saludos Que somos pocos Medina Pero Pero le andan echando ganas Dentro de lo que cabe ¿Cómo anda viejo? A ver Ay caban hijo Este anda bien caboy ¿Va a bailar mi compa? Todo está bien Todo está bien Todo está bien Exacto Todo está bien Una narita Eso chingado Tómele Tómele viejo Que la casa pierde Ya está bien Ya está bien Ahora Quédame el motor Y de otro Ay Condenado Agarras de a dos Para no quedarte seco Tú sí sabes Tú sí sabes Vamos a cinco Ánimo Ya tiene Órale pues Así como está de chaparrito Así está de picudo Mira Cuántas botellonas En la mano Una garra de tres Porque no puede Sinceramente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ambiga, no se me vaya! Le están mandando saludos. Ca la gente en Facebook. Los dicen que el saludo es para el compadre. Mi hermano. De parte del amigo Magdaleno. Y de Diana. Muchas gracias. Igualmente, un saludo se llama para ellos. pues, me hubieras querido que hoy estamos aquí con todos nosotros, por la vez si no se puede no se puede, pero pues si no quiera, pues estamos contentos con la dejas estamos contentos, igual ayer que nos están viendo y allá, igual pues estamos contentos todos igual que ellos también, están disfrutando también también la fiesta le manda saludos también su carnal el Chilo Martínez igualmente, pues saludos Chilo como se la perdite, pues te hubieras venido pero ahora ya es otro día a ver como lo vas haciendo para que te vengas pidiendo pronto, eso que busque la forma ustedes que andan aquí quieren que denle hasta que amanezca hasta que amanezca hay que darle hasta que amanezca, pues la fiesta está en grande yo creo que nos vamos a amanecer ya sea en la fiesta, recoger pero nos vamos a amanecer pues igual, saludos a todos y ahora sí igual que nosotros disfrutando la fiesta mirándola, pero disfrútenla ándale pues ya llegará el día antes ya nos vemos todos juntos y hoy en otra ocasión saludos a todos claro que sí todos estamos por allá durando con toda la familia que está por allá gracias amigo Juan ánimo anda con todo te quedamos te quedas para gozar te quedas para el mariachi te quedas para bailar te quedas para el mariachi te quedas para gozar te quedas para el mariachi te quedas para gozar Orale, 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 orale. La lucha por delante, la lucha por delante, la lucha por delante, queremos que todas se quiten la puta, queremos que todas se quiten la puta, la lucha por aquí, la lucha por allá, la lucha por delante, la lucha por delante. ¡Ah, qué marechita loco! pues es el momento de repartir para acá los dulces hoy vendederas hay harto chamaco aquí en San Isidro, aquí no duermen por acá el amigo Albino, la del buen colorado, caminos de Guanajuato pues andamos acá por Guanajuato, tenía que salir esa la amiga Mari Marcos Martínez Medina, nos dice saludos para el hermano Juan ya se nos fue el compa Juan, oiga que crees que es de los que andan aquí bien atentos al desarrollo de la fiesta, pero ahorita en cuanto lo vea le hago llegar su saludo a ver, yo llegué desde el momento a ver, se me está me da la vida a ver, se me está me da la vida a ver, se me da la vida a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Los bartenders repartiendo cheve a diestra y siniestra. Como 200 cartones de cheve nomás para este festejo. Imagínense nada más. Cuánta cheve. ¿Y cómo anda el compa Dani? ¡Ánimo, ánimo viejo! Al 100 y pasadito. No tenemos que al millón. Oiga, por acá le estaba mandando saludos. El compa Flaco Martínez. El Chilo Martínez. Le estaba mandando muchos saludos. Y Chilo Martínez, viejo. Ya lo vio que estaba echándole ganas en la cantineada. Dígale al caballo que aquí andamos a mil por hora. Órale pues viejo. Y con precaución traemos seguro. Y para terceros también. Órale, ya está viejo. Ánimo, saludita la buena mi compa. Ahí está el saludo. Dice el de la gorra prieta. El compa Flaco Martínez. Ahí está mandando los saludos. Ahí vamos. Ya está viejo. Saluditos, fichicón pa' pollo. Órale viejo. Ánimo. Oigan, hasta acá llegaron los dulces. Ahí van repartiendo los dulces. Mira, no que no, no que no. Ya se fue el mariachi mi amiga Mari. Ya se fue el mariachi. Pero no se preocupe que más tardecita viene otra de las agrupaciones por allá también patrocinadas. Por nuestro patrocinador oficial, el amigo Magdaleno, señor esposa, Diana Mesa. Y bueno, así es que prepárense la gente por acá de este lado. Hay que alistar botas y sombrero porque hoy, hoy se prende el cerro. Aquí en el rancho San Isidro. A ver, aquí de este ladito nos encargaban. Un saludo. Saludos, saludos. Bueno, mis amigos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos un ratito más con ustedes. Ya está por allá el estilo salvaje. Ánimo. El momento más dulce de la noche. El momento más dulce de la noche. La abuelita no me le dio el machetazo. Y se vino directamente al baile. ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!